Soy Marcos Nahuel y te traigo los números de la suerte, los números más favorecidos para este primer día de la semana, lunes 14 de noviembre del 2022. Prepara lápiz y papel para tomar nota. El número principal del día, 04. Otros numeritos de dos cifras cargados de buenas vibraciones, 31 y 22. De tres cifras te regalo el 355 y el 121 y de cuatro cifras para que apuestes más y ganes más dinero, 66, 10 y 44, 41. Al final de este video te dejo todos estos números por escrito para que puedas tomar nota. El color de la buena suerte para este lunes 14 de noviembre, color marrón. Lleva una prenda u objeto de este color sobre tu cuerpo cuando vayas a jugar tus números. Y la mejor hora del día para apostar y tener más probabilidades y chances de ganar, una de la tarde, 13 horas. Deseo de corazón que llegue a tu vida un buen golpe de suerte este día lunes que recibas dinero, abundancia y muchísima prosperidad. Deseo de corazón que llegue a tu vida un buen golpe de suerte este día. Gracias por ver el video.